Después de pasar múltiples momentos de muchísima tristeza e incertidumbre, por fin el sueño de Carla Mauri Alemán se cumplió. Ella dijo si acepto en compañía de su papá. En una muy íntima boda celebrada en Miami, Florida, Carla y Pablo Fernández por fin se casaron. Bien dicen por ahí que en estas celebraciones la estrella sin duda alguna es la novia, pero vale la pena mencionar que en esta ocasión el invitado más especial fue Toño Mauri. Después de haberse sometido a un doble trasplante de pulmón, que le fue practicado para poder recuperarse de la enfermedad mundial, Toño Mauri se ve espectacular. A través de varios medios de comunicación y redes sociales pudimos darnos cuenta del momento exacto, en donde Carla va del brazo junto con Toño Mauri. Ellos están caminando juntos hacia el altar. Pablo Fernández se ve feliz de la vida, esperando unir su boda a Carla para toda la vida. Además de casarse con el hombre que ama, este día definitivamente fue un anhelo cumplido por partida doble para Carla. Ella por fin se convirtió en la esposa de Pablo, pero lo más, más especial es que su papá esté con vida, para ver cómo arranca esta historia de amor. Esta emoción incluso le llegó al sacerdote, que ofició la misa, asegurando que era una forma muy especial tener a Toño Mauri ahí. El sacerdote, además de por supuesto darle la bienvenida a los novios y a sus padres, le dio la bienvenida a todos los invitados que estaban vía Zoom. Así es, la modernidad llegó a esta boda. Varios invitados acudieron de forma virtual a esta celebración. En más de una ocasión, el encargado de oficiar la ceremonia hizo eco en la milagrosísima recuperación de Toño Mauri, quien estuvo más de ocho meses internado en un hospital y que ahora pudo gozar el momento más importante de la vida de su hija. Uno de los momentos más emotivos de esta celebración fue el final. Aquí pudimos ver a Carla, Pablo y Toño Mauri fundiéndose en un caluroso y preciosísimo abrazo. Con esto quedó más que claro, que la bendición para el novio también la tiene su suegro. Todos quedaron maravillados por la elección de vestido de Carla. Pablo Fernández también estaba bastante elegante. Toño Mauri iba de beige, mientras que Carla Alemán portaba un precioso vestido rojo. Después de haberse contagiado de la enfermedad mundial y de estar varios meses hospitalizado, Toño Mauri tuvo que tener un doble trasplante de pulmón, lo que lo puso en una línea súper delgada entre la vida y partir de este mundo. Una de las cosas que más estuvo presente en la mente del actor durante tantos meses fue la boda de su hija. Era muy probable que Toño Mauri se perdiera este increíble evento debido a su contagio de la enfermedad mundial. Carla Mauri estuvo posponiendo y posponiendo su boda porque realmente quería tener a su papá ahí presente. La última vez que pudimos ver a Toño Mauri en una entrevista, apenas y podía hablar. Él mismo aseguró que tenía dificultad para poder caminar. Por esta razón, cuando lo vimos entrando a la iglesia, de la mano con Carla hacia el altar, casi casi brincábamos de la emoción. En definitiva, fue una celebración que nunca, nunca de los nunca van a poder olvidar. Muchísimas felicidades a los novios y por supuesto a Toño Mauri y a su familia. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, checa este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.